Que tenga confianza la población de Piura en su policía. Siempre nuestra policía ha sido criticada, siempre ha sido papuleada, pero confíen en nosotros, al menos en esta gestión, el que habla junto con el comando de la región Piura tiene toda la voluntad de llevar adelante un plan integral. El viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior Nicolás Ceballos se reunió con las autoridades locales de la región Piura para dar a conocer las medidas y los avances que se están realizando como parte del fortalecimiento y modernización de la Policía Nacional del Perú a fin de brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Ante estos hechos se pronunció el general de la policía Carlos Malaber O. Díaz. Esto sobre todo es un plan estratégico de parte del sector interior que ha sido brindado para el comando institucional. Sobre todo el plan estratégico de modernización, recuperación, rehabilitación del equipamiento que tiene la Policía Nacional y que gira sobre los ejes que ya he mencionado, de seis ejes, donde incluye a nuestra institución, nuestro público interno, nuestra imagen, nuestra institucionalidad, nuestra infraestructura y otros aspectos que han sido bien apreciados. Además, el jefe de la región policial Piura, el coronel Juan Flores, se mostró grato ante estas medidas que está tomando el gobierno central para la policía y manifestó la proyección que se quiere alcanzar. Efectivamente, nos han traído una muy buena noticia del sector interior. Lo que necesitamos es justamente eso, ¿no? Que se fortalezca y se modernice la institución. Hace muchos años hemos visto que la policía a veces ha sido relegada porque no ha tenido el apoyo necesario del gobierno, pero ahora vemos que hay un apoyo decisivo, hay una suerte, ¿no?, de que el gobierno en esta oportunidad nos dé las herramientas que nosotros necesitamos. Es básico el aspecto logístico, es básico el aspecto de la educación, es básico el aspecto de la modernización, es básico el aspecto de la instrucción en el personal. Entonces, yo creo que eso a nosotros nos fortalece, nos levanta la moral, hace posible que hagamos un trabajo más eficiente, más eficaz y efectivo. Y en mi caso, como jefe de región, yo insto a mi personal a que cumpla con lo que esté establecido, que haga lo correcto. Ya lo ha dicho el Comandante General de Sanerío Visita, corrupción cero. Esa es la idea. El personal tiene que hacer su trabajo tal cual. Tiene que cumplir con sus objetivos, tiene que cumplir con sus metas, tiene que hacer su trabajo de tal forma que nosotros, que la ciudadanía se cita satisfecha de que nosotros estamos convencidos de que el trabajo que nosotros vamos a realizar va orientado a favor de ellos. Esa es la idea. Que hagamos un trabajo, obviamente, articulado, mancomunado con las otras autoridades y trabajar en bloque, para que la población realmente se sienta protegida. Esa es nuestra labor. Siempre ha sido la labor de la policía, proteger a la ciudadanía. No obstante, le pidió a la población su apoyo y confianza para poder mejorar y realizar una mejor gestión. Que tenga confianza la población de Piura en su policía. Siempre nuestra policía ha sido criticada, siempre ha sido papuleada, pero confíen en nosotros. Al menos en esta gestión, el que habla junto con el comando de la región Piura tiene toda la voluntad de llevar adelante un plan integral, como le repito, en bloque. Todo depende de que también ustedes, como ciudadanía, también nos apoyen con información. Obviamente, su identidad se va a poner en reserva, pierden cuidado, pero es importante. Acudan a las comisarías, acudan a la región. Para eso estamos nosotros. Y si también hay actos de inconducta funcional o actos contrarios contra la legalidad de personal policial, denúncienlos, no tengan el menor reparo. Para eso estamos nosotros, para poner orden. Y también, si hay dentro de las filas personales que no deben estar, debemos ponerlos a buen recaudo y separarlos de la institución, estirparlos para que no nos hagan más daño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!